Los invito a Expo Colombia Inmobiliaria, donde estarán las 20 constructoras más prestigiosas del país. Los espero el 7, 8 y 9 de agosto en el Hotel Renaz de la Castellana, Caracas, Venezuela. Haga una inversión segura y rentable invirtiendo en proyectos en construcción. En Casa Propia Colombia lo asesoramos en la compra de su vivienda, tramitamos el crédito hipotecario con bancos colombianos y recibimos el pago de su divisa en la moneda en que usted percibe su ingreso. Los espero en Expo Colombia Inmobiliaria, un evento organizado por Casa Propia Colombia.